Vamos a empezar con la semana 7, vamos a compartir, vamos a compartir, me voy a cerrar esto. Ahí está, semana 7, la morfología, empezamos con la morfología. Que la morfología, ahí está, mira, ya sabes, estamos recordando nada más, es una disciplina lingüística que se encarga del estudio de la estructura interna de la palabra y los procedimientos de formación léxica. ¿Qué pasó? ¿Alguien está hablando? Sigue nada más, Jorge, un laxo de un alumno, nada más. Ay, ay, ay. Muy bien. Por ejemplo, acá tienes la palabra, ¿no? Despeinar, ¿no? Y lo vas a segmentar morfológicamente. Primero, tienes acá, pein vendría a ser la raíz, ¿no? La raíz. La raíz. Vamos acá a utilizar, ahí está, ¿no? La raíz. Listo. Ahora, esta raíz para formar toda esta palabra que le ha agregado, le ha agregado un prefijo derivativo, des, un sufijo derivativo, at, y un sufijo flexivo, ¿no? De género, que es el tabo, ¿no? Y forma la palabra despeña, ¿ya está? Así de fácil, ¿no? Prefijo, sufijo, y flec, flexivo, ya está. Sigamos. ¿Qué es el morfema? ¿Qué es el morfema? El morfema es la unidad mínima, abstracta y significativa de la lengua. Ojo, pertenece a la primera articulación del lenguaje. Profimorfema, claro, pues mira, acá tienes un morfema a la raíz, morfema lexical, y los derivativos y los flexivos son los morfema gramatic, gramaticales. Ah, ya ves. Por ejemplo, acá, mira, pelucón, morfema lexical, viene de pelo, ¿no? Ahí está. Morfema gramatical, ¿no? Ya está. Uco, ¿no? Gramatical, ¿on? ¿No? Pelucón. ¿Por qué yo puedo formar acá también, no? Peluca, peluquería, ah, ya ves. Y esto es formado con un derivativo, ¿no? Que me da la idea de una persona que tiene mucho, mucho cabello, mucho pelo. Pero, ¿cómo? Ahí está. Igualito acá, mira, bisabuelo. Lexical, ahí está, la raíz, abuelo. Y los gramaticales, el prefijo, y el flec, y el flexivo, porque puede ser también bisabuela. Ah, ya ves. Y acá le hubiese puesto otro flexivo, claro, ¿no? Si le cambia el género, pelucón, pelucona. Ahí está, pelucona. Así es fácil. Sigamos. Morfema, morfo y alomorfo. El morfema, tú ya sabes que es la unidad mínima de la lengua con significado. Ahora, tienes el morfo y el alomorfo. ¿Y qué es si el morfo es la representación formal del morfema? Porque tal vez morfema, ojo, morfema es abstracto, ¿no? Morfo y es concreto. Igual, fonema, ¿recuerdas? Fonema, abstracto. Fono, concreto. Ya ves. Morfo es la representación formal del morfema. Por ejemplo, acá tengo un morfema léxical, que es pared, ¿no? Ahí está. Y el alomorfo, ¿qué es el alomorfo? El alomorfo son las distintas representaciones del morfema. Ah, ya, por ejemplo, mirad. Acá yo tengo un morfema, ¿no? De negación. Que puede ser i o in, ¿no? Ilegal, infeliz. Que no es legal, que no es feliz. Pero no solamente puede ser i o in. Puede ser, por ejemplo, así, mirad. Puede ser, vamos, otro color. Puede ser así, mirad. Desleal. Morfema de negación. O alomorfo de negación, ¿no? Puede ser también así, mirad. Anormal, ¿no? A, ¿no? Negación. Mmm, ya ves. Plural también, mirad. Tengo S, ¿no? Niños, plural. Y, pero también puedo tener S, ¿no? Árboles. Son alomorfos del plural. Pero si solamente alomorfo de negación y alomorfo de plural, no. Por ejemplo, mirad, yo puedo tener, a ver, la palabra sabio, ¿no? Bueno, el superlativo de sabio, ¿cuál es el superlativo de sabio? Profe, el superlativo de sabio es, si no me equivoco, sapientísimo. Claro, sapientísimo. Ahí está, mirad, isim. Ah, el superlativo de pobre, profe, si no me equivoco, el superlativo de pobre es paupérrimo, ¿no? Claro, no, paupérrimo, ¿qué tal es? Errimo, ¿no? Ahí está. ¿Qué es profe? ¿Son alomorfos? Claro. ¿Alomorfo de qué? De superlativo. De superlativo. Ah, alomorfo del superlativo. Superlativo, ¿ahí está? Así de fácil. Sigamos. Clases de morfemas. Ahí está. El morfema se clasifica, tú ya sabes, en lexical. ¿Qué es el lexical? Es aquel morfema que contiene el significado básico de la palabra. Por ejemplo, mar, ¿no? Mar es una raíz, ¿no? Yo de mar puedo formar, pues, marinero, ¿no? Submarino. Esa es la raíz. Luego tengo el morfema gramatical. El gramatical se clasifica, a su vez, en flexivo y derivativo. Acá está el derivativo, mirá. Ah, ¿verdad? No, profe, claro. Panera, ¿no? Acá la raíz es pan, ¿no? Subsuelo, ¿no? Ah, mirá, ¿eh? Derivativo. Injusto, mirá, ¿eh? Derivativo. Ah, mirá, ¿ves? Y el flexivo puede ser simple o amalgama. Profe, y esto de amalgama no lo entiendo. Mire, el amalgama, ¿ya? El amalgama, para que me entienda, vamos a considerar. Facilito, ¿ah? El amalgama se presenta siempre, ya siempre, en el verbo conjugado. Vamos a hacerlo así mejor. En el verbo conjugado. Por ejemplo, yo puedo colocar acá un verbo, mirá. Amé. Ahí está, amé. Persona. Yo amé, primera persona. Ahí está. Número. Yo amé, número singular. Es una persona. Tiempo. Tiempo pasado, pretérito. Modo. Acción real. Modo indica. Indicativo. Aspecto, profe, tiene que ver con el tiempo, ¿no? Con la acción, claro. La acción ya terminó. Sí. Aspecto perfecto, perfectivo. ¿Ya? Es el morfema amal, amalgama. Siempre en el verbo conjugado. ¿Ya? Siempre en los verbos conjugados. En cambio, el simple, el simple se presenta en el sustantivo, ¿no? También en el adjetivo, en los determinantes, ¿no? Por ejemplo, tengo de género y de número. Masculino o femenino, mirá. Niño, niña. Ahí está. Flexivo de género. Y el número también, mirá. Gata no tiene, el singular no tiene representación. Pero el plural sí, acá mirá, gatas. Ah, ya ves. Facilito. Morfemas gramaticales. Profilito. Morfemas de realidad, ¿qué son? Acá tenés a los flexivos y aquí a los derivativos. Los flexivos añaden al eczema valores gramaticales. No producen cambio de categoría de la palabra. No modifican el significado básico de la palabra. Simplemente le agregan género y número. Nada más. En cambio, los derivativos, ¿no? Forman nuevas unidades léxicas. Ah, claro. Pueden cambiar la categoría de la palabra. Por ejemplo, yo tengo sustantivo barba. ¿No? Pero, por ejemplo, mira, de barba, que es un sustantivo, ¿no? Yo tengo la raíz barba. Derivativo. Derivativo. Flexivo. Y lo conformé, lo transformé en barbudo. ¿Y barbudo qué es? Hombre barbudo. ¿Es un agé? Es un agé. Puede cambiar, puede cambiar la categoría de la palabra. Cambia el significado también. Obviamente, si cambia de categoría, cambia de significado. ¿Ves? Facilito. Sigamos. Identifiquen los morfemas flexivos en las siguientes palabras. Los flexivos, nada más. ¿Ya? Género, número y amalgama, ¿no? El simple y el amalgama. A ver. Dime, ¿dónde están los flexivos? A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, uruguayos. Profe, pero uruguayos puede ser también, vamos a hacerlo con amarillo, ¿verdad? Uruguayos o no. A ver, ¿cómo va a ser acá? Ahí. Uruguayos puede ser uruguayas, ¿no? Claro. Género y número. Ahí tengo dos. Ya. Perfil, perfiles. Plural, tengo uno nomás. Anciana, anciano. Profe, uno nomás. De género, claro. Pecosos, pecosas. Profe, acá hay dos, claro. Género y número. Jugaron, profe. Usted me dijo. Ah, el verbo conjugado. Claro. Jugar, ¿no? La raíz, pongo. Ahí está, mira. Este es el amal, el amalgama. Aquellos, aquellas. Profe, caídos. Claro, ya ves. Facilito. Identifique los morfemas derivativos en las siguientes para los derivativos. Trabajadora. Eso viene de trabajo. Y acá tengo dos. At, y or. Ah, porque la A es flexivo. Ay, ay, ay. Marinero. La raíz, mar. Y tengo dos derivativos. In y er. Ahí está. Gatitos. Gat. Tengo derivativo it. ¿No? Un diminutivo. Pastelero. Viene de pasta. ¿No? Ah, mira, claro. A ver. A ver, a ver. Pastel, ¿no? Ahí está, ero. Ahí está, er. ¿No? Una vez. Cerebral, cerebro, al, relativo al cerebro, ¿no? Gastritis, gastro, itis. Esta es facilito, ¿no? Facilito. Prefijos. Afijación. ¿Qué son los prefijos? Antes de la raíz, ¿no? Infeliz, descontento. Sufijos, después de la raíz, ¿no? Pasteles, relojero. Profi, los infijos, los infijos rompen la raíz. Por ejemplo, acá, Pedrito, ¿la raíz cuál es? La raíz viene a ser Pedro, pero esta parte está rompiendo a la raíz. Ah, igual que en Anita, la raíz es Ana y esta parte rompe a la raíz. ¿Ves? Así de fácil. A ver, segmenten morfológicamente las siguientes palabras. Sencillo, mira. Sencillo. Regías. ¿Cuál es la raíz? Reg. Viene de reja. Ah, mira. Simplemente estoy agregando un derivativo, que es un diminutivo. ¿No? Género. Número. ¿Ya está? Panameño. A ver, panameño. Profesor, ahí viene a ser Panamá, ¿no? Profesor, esto es en, es un alomorfo de gentilicio. Claro que sí, es gentilicio. Facilito. Profesor, marinerito. La raíz es mar, ¿no? Claro. A ver. ¿Y qué tienes ahí? In. Er. It. Oh, ya está. Lo puedo formar acá, marina, marinero. Pero quiero formar marinerito, le agrego un minutito. Desordenado. Profesor, ¿y cómo se, cómo se, se segmenta desordenado? Fácil, porque empiezas con el prefijo. ¿Veis? Desordenado viene de orden, ¿o no? Ah, ya ves. Y luego tienes un sufijo, ¿verdad? Ahí está. Y luego, género. ¿Veis? Así de fácil. ¿Verdad? Así de fácil. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. ¿Verdad? No hay preguntas, pregunta, ¿no? No hay preguntas. Ya. Listo. Continuamos. Clasificación de las palabras. ¿Quiénes son las variables y las invariables? Las variables. ¿Por qué se las dice variables? Porque presentan accidentes gramatic, gramaticales. Los derivativos ya, fácil, vamos a ver, acá. Mira. Acá tengo un morfema raíz libre. Sal. ¿De sal qué palabra puedo formar? Salero. ¿Es una palabra que deriva de sal? Sí, este es el derivativo. Ah, profe, salado. Claro, también. Ahí está, mira. Derivativo. ¿Ya está? Así de fácil. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Profe, acá tengo una raíz que no es libre, es ligada. Claro. Esta es libre porque funciona como palabra. En cambio, esta es ligada. Esta no puede funcionar como palabra. Necesita de otro morfema para, ¿no? Completar su significación, ¿no? Por ejemplo, ahí está, mira, un derivativo acá. Minero, ¿no? Ahí está. Ya está. Así de fácil. Ya formé una palabra, ¿no? De mina, minero. A ver, ¿qué más? Profe, ¿puedo formar? ¿Puedo hacer esto? A ver. Derigativo. Y acá. Puedo hacer esto de aquí. Derivativo. Claro. Minería. Este es un morfema derivativo también, ¿no? Se aplica sobre todo para, ¿no? Este. Indicar, ¿no? El lugar, ¿no? Minería. Peluquería. Ferretería. Estantería. Relojería. Florería, ¿no? Así y todo. ¿Listo? ¿Se entendieron los derivativos? Ah, ahí está. Listo. Sigamos. Variables. ¿Por qué son variables? Porque presentan accidentes gramaticales. Y si presentan accidentes gramaticales en su estructura, ¿qué vas a encontrar? Morfema flexivo, ¿no? Ahí está. El eczema permite morfema flexivo. Prostantivo, perros, ¿no? Ahí está. Puede ser perras también, ¿no? Malos, malas, ¿no? Determinante, las, ¿no? Por ejemplo, las palomas, ¿no? Los cóndores, ¿no? Verbo, amalgama, ya sabes. Pronombre, ellos, ellas. Así de fácil. Invariables. No permite morfemas flexivos. Adverbio, preposición y conjunción, ¿no? Adverbio lejos, ¿no? Con, y, ¿no? Todos los adverbios, la preposición y la conjunción no admiten morfema flexivo. Lo que sí admiten, ¿ya? Lo que sí admiten algunos adverbios son morfemas diminutivos. ¿Y cómo así? Lo que pasa es que en el habla coloquial, en el habla coloquial, ¿no? Este, a ver, en el habla coloquial la forma de expresarse es bastante, muy apreciativa, ¿no? Por ejemplo, y se puede decir abajo, ¿no? Abajito, ¿no? Encimita, ¿no? Despacio, despacito, ¿no? En el habla coloquial, conforme. Claro, y algunos pronombres, ¿no? Por ejemplo, yo, digo, yo, ¿no? Ese yo no tiene género. Porque una chica también dice yo, pero... Ah, ya ves. Tú, nadie, ¿no? No tiene género, ¿verdad? Nadie tampoco tiene género, ni tiene número. Tiene plural, no. Algunos pronombres son invariables, o algunos. Profesor, otro ejemplo de pronombres invariables, ya. Pronombres invariables, por ejemplo, están. Se, ¿no? Puede ser él, él se fue, o ella se fue. No tiene género, número. Acá puede ser singular, pero también puede ser plural. Ellos se fueron. Ahí está, mira. Y tú ves que este pronombre no se altera. O sea, es un pronombre invar, invariable. ¿Verdad? Muy bien. Clasificación de las palabras según el número de morfes. Monomorfemáticas. Posee un solo morfe. Azul, pincel, color, pared, sed, red, mar, sal, pan, ¿no? Ahí está. Polimorfemáticas. Posee varios morfemas. Vasulino, ¿cuántos morfenos hay acá? Tres. No, tres. Pinceles, dos. Tazas, tres. Indisciplinados, ¿cuántos hay aquí? Cinco. Ahí está. Ah, comieron, ¿cuántos hay acá? Dos. ¿Ya está? Así es fácil. Polimorfemáticas. De dos a más morfemas, ya se considera palabras polimorfemáticas. ¿Verdad? A ver, ejercicio de aplicación. Dice, reconozca las palabras invariables. Adverbios, a ver, profinvariables, adverbios, preposición y conjunción. Y conjunción. Adverbios, preposición y conjunción. A ver. Vamos con... Vamos a subir por aquí, con algo de color, de color, de color, con este. Ayer, adverbios de tiempo, dictó clases con la ayuda de la tutora. Ahí está. Así que listo. Aproveche la oferta durante, toda esta semana. Durante. ¿Verdad? Para mí es importante tu participación. Para. Detuvieron a la cantante y a sus acompañantes. A. I. A. Deseo que pronto viajemos bajo medidas protocolares. Que pronto y bajo. ¿No? ¿Esto? Listo. Profesor. Dime. Una pregunta. En la número tres, ¿por qué no puede ser mi? Como una palabra invariable. Espérate, estoy haciendo los adverbios, preposiciones y conjunciones. Ahora vamos a ver si dentro de estas oraciones hay pronombres invariables. Por ejemplo, ayer dictó clases con la ayuda de la tutora. No hay ningún pronombre. Aproveche la oferta durante esta semana. No hay pronombre. Para mí es importante tu participación. Acá si hay un pronombre invariable. ¿Cuál es? Mi. Ahí está. No tiene género. Detuvieron a la cantante y a sus acompañantes. No hay pronombres invariables. Y en la cinco, tampoco hay pronombres invariable. Y en la cinco, tampoco hay pronombres invariable. Listo. Muy bien. Ahora vamos a las funciones de las de las palabras. Nombre, pronombres, tú sabes que funcionan como núcleo de la frase nominal, ¿no? Ahí está. El adjetivo y el adjetivo y el determinante son modificadores directos. No te olvides. Verbo, ya todas sabemos, ¿no? Describe la acción o los procesos en los cuales están involucrados los seres, ¿no? Acción, este, estado, ¿no? Preposición. Siempre la preposición es un nexo subordinante. No te olvides. Nexo subordinante. La conjunción puede ser nexo coordinante o subordinante. ¿Y cómo es eso? Fácil coordinante. ¿Cuáles son las conjunciones coordinantes? Tú lo ves. El adverbio, la conjunción y la preposición lo has visto cuando haces conectores, ¿no? O marcadores discursivos, ¿no? Marcadores del discurso. ¿Cuáles son las conjunciones coordinantes y las subordinantes? Coordinantes son copulativa, disyuntiva, adversativa, irativa, distributiva y explicativa. Y las subordinantes, condicionales, causales, consecutivas, finales, ¿no? Ya está. Concesiva. Adverbio. El adverbio, ojoa, siempre funciona como modificador del verbo, del adjetivo y de otro adverbio. ¿Ya? Ojo. Y claro, funciona como complemento circunstancial porque describe las circunstancias, ¿no? Del desarrollo de la acción verbal. Listo. Nada más. Así de fácil. Sigamos. Sigamos. Ahí están los procesos de formación de las pa, de las palabras, ¿no? Ahí está, mira a ver. Derivación, composición y para, para síntesis. Lexema más morfema derivativo. Banco, banquero. Niño, niñez. Ocupado, ¿no? Ocupado, ¿no? De ocuparse, ¿no? Ocupado. Pero también puede ser como un prefijo derivativo, des, ¿no? Desocupado. ¿Ya? Composición. Dos raíces. Pues lexema más lexema. Rojiblanca. Pasa calle. Pisa papel. Composición. Para sí, en la parasíntesis, tienes los dos procesos. La derivación y también la composición. La composición. Mmm, mira a ver. Composición más derivación. Bienvenida, ¿no? Bienvenido, bienvenida, ¿no? Ahí está. Malhumorado, ¿no? Ordiocero. Ahí está. Ah, ya, amigo. ¿Te diste cuenta, no? Ya. Prefijación y sufijación simultánea. Endulzar. Ahí está. También es una palabra para parasintético. Prefijación, acá está. Ah, ya, ya, ya. Empolvar. Envejecer. Ten cuidado. Estas son preposición, preposición. Solo que porque por una regla, pues, de usografía, tú sabes que, ¿no? La N ante la P se convierte en E. Nada más, es por regla de usografía. O son preposición, preposición. Así, claro, acá no ves, mira, mira por acá. Ah, es preposición. Ah, mira. Preposición, acá. Para, ¿sí o no? Para caída, profe. Claro, ahí sería composición, pero yo quiero formar una parasintética. Paracaidista. Ah, ya ves. O sea, es una, con una preposición, una raíz y un sufijo derivativo. Parasíntesis. Pero también pueden ser dos raíces, mira. Mal humor, ¿no? Por ejemplo, acá, mira. Moto. Profe, mototaxi, claro. Pero yo quiero formar una parasíntesis. Ah, mira, de mototaxista, claro. También, ¿no? Profe, y otra preposición también, pero mira. Aquí está, mira. Una preposición, mira. Ante. Ante diluviano, o sea, que antes del diluvio universal, ¿no? Ahí está. Preposición, raíz, sufijo derivativo. Profiista o flexivo, puede ser antediluviana. Ah, ya ves. Parasíntesis. ¿Qué más? Mira, sigla, acrónimo y acortamiento. Empecemos por acá. Acortamiento. Es la forma apocopada de la palabra original, ¿no? Motocicleta. Cortas, te quedas con moto. Automóvil. Auto. Cinematógrafo. Cine. Ahora, nos quedamos con sigla y acrónimo, y no confundirá. Mira. Es la palabra formada por letras iniciales. Se forma de letras o sílabas iniciales y se lee como una palabra. Ah, o sea, que una sigla puede ser un acrónimo. Sí. Sí. Muy bien. Mira, por ejemplo, AFP, no, ¿no? AFP no se puede leer como si fuese una palabra. Es una sigla. FMI tampoco. CGTP tampoco. Pero ONU, ONU sí, se puede leer como una palabra. Entonces es una sigla, ¿no? Compartida en acrónimo. Porque puede leerse como una palabra. SUNAT, OVNI, FIFA, ¿no? Ahí está. Ya ves. ¿Qué dice acá? Ejercicio de aplicación cuatro. Fácil, pues, mira. Norte. RAÍS, AMERIC, RAÍS, AN, DERIVATIVO. ¿Y esto qué es? PARA, PARASÍNTESIS, ¿Verdad? PARASÍNTESIS. FÚTBOL, DERIVATIVO, ISTA, DERIVA, DERIVACIÓN. MINSA, MINISTERIO DE SALUD. ¿Qué es? ¿Profe, acrónimo? Claro, es acrónimo. Malpensado, profe. RAÍS, RAÍS, PENS. Derivativo, ADO. AC, perdón. OVNI a ser flexivo. Claro. PARA, PARASÍNTESIS. ONG, profe. Sigla, ¿no? Claro, sí. 28, profe. ¿Qué es esto? 20 más 8, 28. COMPOSI, COMPOSICIÓN. PESCADOR, profe. PESCA, ¿no? Ahí está, mirá. Tienes ahí la raíz. PESCA, ¿no? AT, OR, ¿no? ¿Esto qué es? DERIVA, DERIVACIÓN. ¿ZUNEDO, profe? Ya, pues, fácil, ¿no? ACRÓ, ACRÓN. Fácilito. ¿Alguna pregunta está ahí? No, no hay pregunta. Entonces, vamos de frente. A ver, hay una pregunta por ahí. ¿Cómo se separa morfológicamente? Fácil. Vamos a poner por acá un ejemplito, ¿eh? A ver, ¿cómo se separa un norteamericano? Otra palabra, otra palabra. Vamos a ver. Ahí está, mirá. La palabra, bravísimos. Ahí está. Bravísimos. Otra palabra, a ver, ahí está. Guerrilleros. Ahí está, guerrilleros. A ver, bravísimos. ¿Cuál es la raíz? A ver, dime. Brav. Brav, ahí está, brav. Listo. ¿Cuál es el sufijo derivativo? ¿Y? Es que primero tú tienes que hacer lo siguiente. Bravísimos. Puede ser bravísimas o no. Acá no. Claro, entonces acá tengo flexivo de género y flexivo de número. Entonces tengo acá el gramatical derivativo. Y sin. De superlativo. Derivativo. ¿Ya está? Facilito. Lexical, derivativo, flexivo. ¿Y qué más? Y flex. Y flexivo. Ya está. Guerrilleros, dime. ¿Cuál es el lexema? La raíz. Ah, guerra. Guerra. Pues de guerra, claro. Ahí está. Pero yo quiero formar guerrilla. ¿Qué cosa le agregué para formar guerrilla? Eh, una A en vez de Eros. No, 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 no. Olvídate de la A. Ya. ¿Qué le agregué para formar guerrilla? I. I, ¿sí o no? Está derivativo. Pero yo no quiero formar guerrilla, ¿no? El hombre que participa en una guerrilla, ¿qué es un? Es un guerri, es un guerrillero. ¿Qué le ha agregado entonces? La I. ¿Qué le ha agregado? Er. Er, ahí está, el derivativo. ¿No? Pero puede ser una mujer, una guerrillera. Guerrillera. Ah, flexivo de género. Ah. Y flexivo de número. Es facilito. ¿Se entendió o no? Sí, profesor. Ya está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Ya. Entonces, nos vamos a resolver las, las preguntas. Profe, y esto, profe, mándalo ya, te lo voy a enviar, no te preocupes. A ver, vamos, vamos. Dejamos de compartir por acá. Y te lo envío por el chat. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estás? Por acá te vi, por acá te vi, por acá te vi, por acá estás. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, no. Ya está. A ver, confirma si llegó. Llegó o no. Llegó o no. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya está. Y ahora nos vamos a resolver las preguntas. No, 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 no. Acá está. Ahí está. Sabes sobre las preguntas. Salimos del chat. Y nos vamos. Acá está. La semana siguiente, ¿no? Ahí está, mirá. Ahí están las preguntas. Está recortadito. Ahí está. Y acá tienes más información. Muy bien. Las primeras dos. A ver, las primeras dos. Vamos a... Ajá. Ahí está mejor. La segmentación morfológica, ¿no? Consiste en la división de las palabras en morfemas. Por ejemplo, botella se divide morfológicamente en botella, raíz, a, s, ¿no? Género y número. Según ello, selecciona la alternativa en la que hay correcta segmentación morfológica. ¿Sí? A ver, ¿cuál sería tu... La D? ¿La? D. La D. Muy bien. Lugares oscuros. Claro, porque si tú te das cuenta acá, mira, sucias debe estar, ¿no? La A separada, ¿no? Cortina también, ¿no? Acá también la A debe estar separada, ¿no? ¿No está? Igual, mira, por acá, a ver, camiones, E, S deben estar juntos. La respuesta correcta, la D, muy bien. Pregunta 2, a ver, los anglomorfos, los anglomorfos son las variantes que puede tener un morfema en una lengua. Por ejemplo, el prefijo innegación, privación, que se observa es intratable, ¿no? ¿No? Eh... Impuntual, imborrable. Considerando ello, marque la alternativa en la que hay anglomorfos del morfema diminutivo. La C. A ver, a ver. La C, profesor. La C. Mientras miraba su relojazo, ¿no? Salió del salón, ¿no? Aso y on es aumentativo, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Lapicito, ¿no? Con el lapicito, trazó las pequeñas manecillas, ¿no? Ya, muy bien, correcto. La C, ¿no? It. I, ¿no? Ahí está. Profe, pero potrío también es diminutivo y abecillas también, sí, pero tiene un morfema. I, I. Ah, ya, ya. Correcto, ¿no? La respuesta, la C. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, de la 3 a la 7. A ver, inténtalo. 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 Gracias. 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 La B. La B La B Seguro, ¿no? Vamos a contar El guionista estuvo interesado En hacer más películas Invariables, ¿no? Ojo Hay una En febrero Se celebran juntos El día de la amistad Y el amor ¿Cuándo se ayuno? Profe, ¿día de la amistad y el amor? No, bueno, te das cuenta Que este consustantivo Es un nombre De una celebración Ah, igual Tú tienes Una locución sustantiva Que funciona como un nombre Las preposiciones que van allí Ya no se cuentan Porque es un nombre Ah, igual que banco ¿No? Banco de la nación ¿No? O banco central de reserva Profe, pero hay una D Sí, sí, pero Ya no se contabilice Entonces es una locución sustantiva Es un nombre Ah Es A ver Ellos se enojaron Se enojaron mucho Ahí tienes un adverbio de cantidad Pero Conjunción Luego Conjunción Hablaron con can Con Uno Dos Tres Cuatro Espérate Espérate Profe, 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 profe Pero usted también dijo que este es un pronombre ¿Sí o no? Invariable Ah Ya ves Una cuatro Y una cinco El zodíaco chino Es el horóscopo más antiguo del mundo Más Adverbio Y del preposición Hay dos ¿Qué te piden? En la que hay más palabras Inmariable ¿Dónde hay más? La C En la C Ya ves Sigamos con la cuatro A ver La D Allá le hicieron La letra D La letra D Te piden Ojo Todas las palabras son derivadas Todas las palabras son derivadas ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? ¿Qué te piden? Mira Acá anticristo es una derivada pero embotellar enhorabuena no embotellar es una palabra parasintética enhorabuena es composición y para caídas es composición flor florido sí derivada encajar derivada puntiagudo no puntiagudo ya no puntiagudo es composición toca discos es composición predecir derivada superfino derivada empapelar no es es parasíntesis malpensada también es parasíntesis subdelegado derivada machismo derivada duradero derivada agradable derivada respuesta A A es la 5 A es la 5 rasca cielos rasca cielos lexema más lexema rasca cielos pica pedrero pica lexema pica más piedra no piedra no ahí está y acá tengo profe una derivación un sufijo derivado un sufijo derivativo claro acá está barbudo viene de bárbaro dame la respuesta en la 5 ya la tiene ya a ver rasca cielos 1 o 2 lexemas rascar más cielos rascacielos qué clase de palabra es composición composición 1c 1c pica pedrero pica piedra parasíntesis ya la vista ya se o no claro parasíntesis es conocido ese narco colombiano narcotraficante narco eso qué es acortamiento acortamiento ya está barbudo proviene de barba qué es deriva derivación bueno ya está dame la respuesta 1c 2b 2b 2d 3 ah está no la listo facilito a ver las 6 y las 7 las 6 y las 7 las 6 y las 7 intentalo intentalo para 1 2 2 2 3 2 2 Gracias. A ver, ¿qué dice la 6? La palabra es la unidad mayor que se compone de uno o varios morfemas. Por ejemplo, la palabra mar es monomorfemática, por tener un solo morfema. Mientras la palabra patos es polimorfemática, por presentar tres. Según ello, seleccione la opción en la que aparecen más palabras monomorfemáticas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La 5. Más monomorfemáticas en la 6. Mira, 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 mira. La B, profe. ¿Ah? La B. La B. A ver, 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 a ver. A ver. A ver. Algunos, algunas. Eso es monomorfemática. Acá hay flexivos. Contagiados, ¿no? Están recibiendo verbo, ¿no? Medicinas, nada. Descartas. Hay flexivos en cantidad. Descartas la D. A ver. Ellos, ellas. Asistieron verbo. Ahí tiene una amalgama. Acá hay una. Acá hay una. Una A. Acá hay una. A ver. Una, puede ser uno, ¿no? Videoconferencia. Acá hay más de un morfema. ¿Ah? Esta, este, esto, ¿no? Semana. Acá hay dos. Las, los. Clases, nada. Virtuales, ¿no? Requieren. Materiales. Acá hay uno. D, ¿no? Materiales. D también. Apoyo. Ahí está. Tres. A ver, acá. Cruz. Uno. D, dos. Motupe, es una sola raíz. Tres. En, cuatro. Lambayeque, cinco. Ahí está. Respuesta. Nada. Nada. Ahí está. Facilito. A ver. Siete. A ver, ¿qué te salió en la siete? ¿Qué te salió en la siete? Dime, dime. Dice, los morfemas flexivos representan el número y el género en algunos lexemas. En los verbos suelen ser amalgamas. Marque la alternativa que presentan más morfemas flexivos. A ver, más morfemas flexivos. Para que no te hagas problemas aquí, primero, fíjate en los simples. Después vas hallando a la amarga. A ver. El próximo mes, Janet, se va a graduar. Se va a graduar. Acá tengo un verbo, ¿no? Va a graduar. Se graduará. ¿No? Ahí está. Ahí tienes un morfe. Acá, con este verbo. Ya está. Pero es parte de una perífrasis. Por eso los rayos. Todo. Ahí tienes uno. Un amalgamo. Acá, uno. Amalgamo. Tarde o temprano la vacuna ha de llegar. Acá también tengo un verbo. ¿No? Del verbo haber. Es una perífrasis. Ya. Acá, uno. Las. Ahí ya tengo un flexivo simple. Horas. Otro flexivo simple. Mira, ¿eh? Uno. Dos. Revisamos. Revisamos, ¿no? Ahí está, mira, ¿eh? Nosotros revisamos. Acá tengo otro, amalgama. Un amalgama. Dos simples. Textos. Ahí está, mira, ¿eh? Textos. Ya tengo una, dos, tres, cuatro. Cuatro. Importaron. Ahí está, un amalgama. Uno. Un frágil y delicado saxofón. Ah, profe, pero acá tengo delicado. Puede ser delicada. Claro. Tengo dos. Dos, nada más. Respuesta correcta. La C. Ya está. Fácil. A ver. Quedan cinco. A ver, inténtalo, inténtalo. Ocho. Dice, a ver, ocho, me veis, once y dos. Alguien, alguien. Ocho. Alguien, alguien. Tengo dos minutos. Posible ser delicado. ¿Por qué? No. No. Gracias. Gracias. Ocho está fácil, ¿no? Las palabras derivadas son aquellas que están constituidas por uno o más morfemas derivativos. Muchas de estas palabras provienen de raíces nominales, adjetivas, verbales. Según ello, señale a los enunciados que presenta derivación nominal y luego marque la alternativa correcta. Fácil. La papelera se ha llenado completamente. ¿Hay una palabra derivada ahí o no? Sí, profe, papelera, claro. ¿Sustantivo o no? Sí. ¿De dónde deriva? De papel, de otro sustantivo, esta derivación nominal. Olló sus anteojos encima de la carpeta. No hay nada ahí. Revisó el historial de sus cuentas en el banco. Profe, historial, ¿no? ¿Sustantivo o no? Sí. ¿De dónde reviene? De historia. ¿Ya está? Es necesario enharinar los filetes de pollo, ¿no? Uno y tres. Uno y tres. Acá está la respuesta. Uno y tres. Ya está ya. Facilito. ¿Qué haces problemas con estas preguntas? Nueve. Nueve. A ver. Dentro de los procesos de formación de palabras, se observa que las palabras parasintéticas se crean vinculando a morfemas lexicales y sufijos, o con prefijación y sufijación. Identifique la alternativa que presenta enunciados que han sido formados mediante este proceso. Se está pidiendo palabras parasintéticas. ¿En qué enunciado encuentras palabras parasintéticas? ¿Sabes? Ya está. Ya al ojo nomás. Ya salió ya. Ya salió. ¿Cuál es la respuesta? A ver, a ver, a ver. La C. La C. Ya. Si tú, a ver, me dices que es la C. La D. La D. La D. La D. Ya. A ver, pero si la C, si es uno y cuatro, en la uno dice, el análisis pulmonar no resultó positivo. ¿Cuál sería la palabra parasintética? Ah, no, profesor, me confundí. Disculpe. Ah, ya ves. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿Ya la vieron, sí o no? Claro, por ahí me la dijeron. ¿Cuál es? Profe, endulzar y no, ya me la dijeron, ¿sí o no? Claro, dos y tres, ya está. Dos y tres. Fácil. Ah, estas preguntas están. No tan fácil como ganarle al Barcelona, pero sí tan sencillas. ¿Cierto? A ver. Diez, once, y once. A ver, diez, once, y once. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Gracias. 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 A ver. ¿La Dí es? ¿La hicieron o no? Creo que es la Dí. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿La Dí? ¿Cuál es la respuesta? Claro, porque, a ver, dice. Morfológicamente, el número plural de los nombres es expresado mediante los alomorfos, S y S. Considerando ello, identifique la alternativa en donde se presentan oraciones cuyo porfeno plural ha sido expresado correctamente. También con normativa, ¿no? ¿Cantaron jaranas en boxes diferentes? Profe, eso está más, está bien, pero boxes. Un box es una plataforma, pues, ¿no? Pero, boxes, no en plural, está bien. Necesita llevar champúes a los iraníes. Champúes ya no, champús, nada más, ¿no? Entregaron esos tets a los jockeys. Jockeys, tamales, ¿no? Ahí se agrega una I acá, ¿no? Ahí está, una I y una S. Jockeys. Los chefs prepararon los sándwiches, ¿están bien? ¿No? Ahí está. Uno y cuatro, ¿no? Respuesta C. Ahí está, fácil. Ahora, ¿quieres saber sobre el plural? Ya te dije, pan hispánico de dudas y entras, ¿no? Ahí tienes toda la normativa, ¿no? Del plural. A ver, once, la once está, pero recontra, recontra, fácil. La formación de palabras incluye un conjunto de procedimientos morfológicos que permitan la creación de nuevas palabras. Los procesos fundamentales de formación de palabras son los siguientes. Derivación, composición, parasita, sigla, cronima y acortamiento. Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, relacione ambas columnas. A ver, ya la viste, ¿no? Incalculable, amistoso, confiable. ¿Qué proceso hay ahí? No puede fallar, ¿ah? Claro. Incalculable, amistoso, confiable. Eso es, deriva, derivación. Bueno, ahí está, es derivación. Ajá. Ya. Olio, fax, peli. A ver, eso es. Acortamiento. Acortamiento. Muy bien. Ya está, eh. FIFAS, UNATSE, DAPALIA. Este es facilito, profe. Esa cronima, ¿no? Claro. PDF, CPV, CRP, sigla, ¿no? Claro. Bueno, ahí está. 1C, 2D, 3B, claro. La A, muy bien. Recontra sencillo. Y llegamos a la 12. Los prefijos son aquellos afijos que se ubican antes del eczema y modifican su significado. Por ejemplo, automóvil, discontinuo y moral. Considerando esta afirmación, lea los siguientes enunciados y marque la opción en la que el prefijo está escrito correctamente. L понlaje, a seis часов. Luego, vamos a mandar aprovechar nuestro cuerpo y que consideremos nuestra preparación. Ahora, vamos a mandar ¿Cuál sería tu respuesta? 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 ¿Cuál sería tu respuesta?